Este es el cierre de año de la nuestra fútbol feminista. Estamos cerrando un gran año de militancia, de trabajo y de compromiso con el derecho al juego, al fútbol y el acceso al deporte para las pibas. Organizamos este torneo para recaudar fondos para una de nuestras compañeras juveniles que tuvo un accidente y le tuvieron que operar una pierna. Una jornada solidaria para ayudar a una compañera que se lesionó y necesita tratamiento. Entonces todo lo recaudado de este torneo va a ser para que ella pueda movilizar, seguir al médico y demás, o sea una ayuda para nuestra compañera. Con equipos de afuera del barrio y de dentro del barrio, muchísimas compañeras que este año participaron activamente de este compromiso de lucha por el fútbol. El trabajo que hace la nuestra acá para nosotras es una referencia en lo que es el fútbol en la ciudad de Buenos Aires y sobre todo el fútbol en territorios a veces vulnerados hasta por el propio Estado. Creo que el trabajo que hacen las compañeras desde hace 12 años ya, incansablemente, es transformador. Ellas mismas lo cuentan y es un placer venir a compartir y aprender en días como estos. Yo arranqué a jugar hace 9 años, no había futbolistas en el barrio, no había mujeres en las canchas. Éramos contadas con una o dos manos y gracias. Y hoy, después de 12 años que la nuestra está acá en el barrio, por ejemplo, la nuestra está compuesta por 120 chicas de todas las edades. Creo que el hecho de que cada vez haya más pibas en este y en todos los barrios jugando al fútbol es la muestra de que, bueno, estamos cambiando un poco o inclinando e igualando la cancha, ¿no? Bueno, vamos a ver.